Bueno, se mantiene en cuanto al ingreso, se mantiene la medida de sanidad que está manejando el Ministerio de Salud. El señor ministro Alavín ha determinado que no hay necesidad de demostrar ningún tipo de prueba anti-COVID para el ingreso a nuestro país. Eso por un lado, por los menores se le hace el llamado a los padres, que si son menores de edad, los que piensan viajar, tienen que viajar con los permisos correspondientes. Estamos dando un servicio de poderle revisar la documentación en cualquiera de las agencias nuestras para que se aboquen los padres con el permiso correspondiente si le van a dar a sus hijos, si van a viajar con unas personas que no se dan ellos, o si viajan con solo uno de ellos para que el padre que no viaja o madre le pueda autorizar al que va a viajar con el menor el documento. Bueno, continuamos con más que te dejo. Hola, ¿cómo nos estamos preparando para las próximas vacaciones? ¿Perdón? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo nos estamos preparando? Yo esa pregunta me gusta contestarla de la siguiente manera. Nosotros estamos preparados 365 días del año. Porque antes era como preparémonos para las vacaciones y tengamos lo que no tenemos. Nosotros como migración y a mí como director me gusta tener un equipo de trabajo siempre. Porque el país está abriéndose y lo visita toda la gente. Tenemos más de 450 oficiales de migración diseminados en todas nuestras fronteras aéreas, terrestres y marítimas para que puedan ellos llevar a cabo un servicio expedito, sin complicarle al turismo ningún tipo de documento que no sea requerido para que puedan entrar fácilmente en nuestro país. ¿Podría hablar un poco de la nueva ley de inmigración? La nueva ley de inmigración es un proyecto que nosotros ya estamos prácticamente terminando, donde creemos que nuestro país al aberturarse debemos de quitarle esa grasa que le complicaba a la gente llevar a cabo los trámites. Eso es cuanto a los nacionales. Y en cuanto a los extranjeros, poder dar la oportunidad de conocer el país y que vengan a nuestro país a invertir. Y para eso tenemos que abrir nuestras fronteras, obviamente con los protocolos de seguridad necesarios, pero con una nueva ley que le respalde y que le dé seguridad jurídica. Eso es lo que estamos buscando.